165 años vivió Enoquí y desapareció 165 años vivió Enoquí y desapareció Un día desapareció, un día desapareció Un día desapareció porque mi Dios se lo llevó Un día desapareció porque mi Dios se lo llevó Estaba en Tufentelías en el río Jordán, vino Torbenino y se lo llevó Estaba en Tufentelías en el río Jordán, vino Torbenino y se lo llevó Un día desapareció, un día desapareció Un día desapareció porque mi Dios se lo llevó Un día desapareció porque mi Dios se lo llevó Estaba en Tufentelías en el río Jordán, vino Torbenino y se lo llevó Estaba en Tufentelías en el río Jordán, vino Torbenino y se lo llevó Un día desapareció, un día desapareció Un día desapareció porque mi Dios se lo llevó Un día desapareció porque mi Dios se lo llevó La iglesia que vive en Cristo algún día desapareció Un día desapareció, un día desapareció Un día desapareció porque el Señor se la llevará Un día desapareció porque el Señor se la llevará Un día desapareció porque el Señor se la llevará